Sí, muy positivo por los dos rivales muy intensos que nosotros necesitábamos. Necesitamos un rival que tenga esa intensidad. Nosotros pensábamos que la Libertadores compite en los mejores. Creo que este rival era nivel Libertadores. Sabemos que tenemos que mejorar mucho. El equipo va creciendo día a día. Hoy encontramos el gol, minuto 5 y una pelota parada no hicieron el empate. Más de esos resultados, hemos analizado varias capacidades y nos vamos contentos de feria a Bolivia para hacer otra preparación para arrancar bien el 5 de febrero. Hay muchos puntos que rescatar. Me quedo con la actitud de tratar de jugar igual, igual. No importa dónde jugar, de crecer día a día. Hoy tuvimos la posibilidad de que tres chicos de 15 y 6 años puedan jugar. Entonces me quedo con la actitud de la base, del plantel, que va creciendo día a día. Este es nuestro día 15 de trabajo. Con esta clase de partido uno va creciendo. Sé que nos falta mejorar bastante, pero nos vamos con la cabeza alta que hemos dejado muy alto el nombre de Bolivia y el alto y el club.